Yurka, tus besos hacia Mimí son de una amistad, ¿no? Amistad. Con mucho amor, con mucho amor de amiga. A la tía. Pero, Mimí, tus besos hacia Yurka son igual de amistad. ¿A ti qué c*** te importa? No, la verdad que no me importa, es una pregunta. No, pero yo te pregunto a ti. No, la verdad que no me importa, no me sirve nada en mi vida. Simplemente es una pregunta. ¿Tú que has llevado una vida tan falsa? ¿Qué c*** te importa si yo la beso? Ok, yo no, no, un momento. Yo a ti la voy a pasar bien. Yo no tengo más paciencia con Lucy. Y mucho menos voy a permitir que se meta en mi vida cuando ella tiene más cosas sucias en la vida que cualquiera. Es una pregunta tan simple. ¿Pero a ti qué te importa si yo me beso rico o no me beso rico? Si no quieres contestarla. Si no quieres contestarla, no la contestes. Pero dime, ¿a ti te afectó que yo te besara? No te acuerdas, te pega a tos. No, mi amor. Todo está bien. Mira, ¿tú quieres que yo te diga una cosa? Dime dos. Mejor respétame, porque si yo digo aquí esta noche lo que yo sé de ti. Estamos conversando, mimi. ¿Qué? Mimí, estamos conversando. Estamos conversando. No, mi amor. Es que no quiero que esta noche te dé tu crisis. No, 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 no. No, no, no. No me va a dar. Mimí está en una crisis eterna. La crisis de ser una vieja ridícula que lo único que sabe hacer es estupideces. Solamente que cuídate porque sé cosas de ti que no las puedo traer a colación. Es lo único que quiero. Mucho menos aquí. Mimí, no es el lugar. No, no, no. No, mimi, por favor. No es el lugar. Ay, no, no, no. Me voy a servir otro vino. Ya, ya, no quiero. Yo te acompaño, te acompaño. Vente, mi amor, vente. Vente, vente. Yo me voy a tomar más vino para no echar a perder la fiesta. Y así rascarme y dejar de verle la cara a la vieja operada esta, que parece una pasa. Esto es serio. Por favor, cortala. Te lo pido. Estamos fitejando en este lugar hermoso. No vamos a cagar la noche. Pero tú no viste lo que me dijo, mi amor, no viste lo que me dijo. Estoy hostinada. Mira, si yo te digo a ti lo que yo sé de esa cara, tú te quedas loca. ¿Qué es lo que sabes? Sí, sí, sí. Es una cosa, pero no lo voy a decir. Pero que no me busque la lengua. Yo tengo como cinco kilos de más. No contribuyas, Patricia. Espero que te haya traído el aparato de lama. No contribuyas. ¿Quieres que te diga? No, pero te digas. Me supongo que me tengo que quedar callada ahora. Ahora sí que tus fundillos y el mío son igualitos. No, no, no. Eso no es pero ni cercano, ni pos... No hay una posibilidad. O sea, ni aunque tú subas 200 libras, eso es imposible. No, acá. Poder conseguir un... Patrín, a veces. No es imposible. Pati, mami, mira. Ay, envidiosa que no tienes tú. Tú no tienes. No, mi amor. No te pones ahí. Yo no me he operado nada. Yo no me he operado nada. El mío no está pegado de Crazy Gloomy, amor. Ya estoy harta de que la ninesta nos esté echando cuentos de que su c*** no es falso. Ay, por favor, si eso es más falso que la carrera de periodista que tiene. Pásame tu vino. Tú no tomas, mi amor. Tú no tomas. Yo no sé, yo no me cuento. Mi, pero ¿qué te pasa? No busques play, Toñal. No, no estoy buscando play. No estoy buscando play. A ver, más vino. A ver, tu vino. No, no, es que ya no toma. No, pero no discuten por eso. Hay más vino. Viene más vino. No discutamos por eso. Viene más vino. Pero mi amor, yo no estoy haciendo nada. Ya no toma. ¡Ay, llegó el cake! ¡Llego 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 el cake! Estoy contentísima con todas las sorpresas. Estoy muy emocionada. Ojalá que así dure toda la noche. Realmente no sabes cuánto lo deseo. Ay, que de pronto no la vaya a cagar, por favor. Niurka, yo quiero proponer un brindis aquí que están en todas partes. No se la veas. No se la veas. Si no puede ver, no se la veas. No se la veas. Si no puede ver, no se la veas. Quédate tranquila, por favor. Tú has dado un ejemplo muy mal de este grupo. Tranquila, porque ella es la que busca el pleito. Desgraciadamente, siempre resulta que sale algún malentendido, una pelea, un ataque. ¿Qué pasa? Que tú has dado un ejemplo muy grande. Muy grande a todas nosotras. Has tenido un tiempo muy difícil con Sandra. Sandra ha hecho unos comentarios muy, muy, muy difíciles. Ay, sí. Pero ¿y esta pelotuda de Lucy? ¿Qué viene ahora a recordarle a Niurka que cuando nosotras nos arreglamos? ¿Por qué no se arregla ella de una p*** vez con Mimi? Así nos quedamos todas tranquilas, ¿viste? Ya pasó. Ya pasó. Sí pasó, pasó. Pero ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Qué bueno, qué bueno tener esa capacidad. A eso voy, a eso voy. Que tuvieron la inteligencia de escucharse, de hablarlo y arreglar sus cosas, ¿verdad? Es ganas de vivir. Es ganas de dar amor. Es ganas de dar amor. Es ganas de enseñar. Lo que significa que ustedes dos van a estar en la misma, ¿no? Es ganas de mí, ¿sabes de qué? Creo que Mimi tiene que bajarle y dejar de lanzarle tantas indirectas a Lucy. Porque si no, esto va a terminar muy mal y le vamos a arruinar el cumpleaños a Niurka. Creo que Mimi tiene una conversación que quiere compartir. No, mi amor, no. Fíjate que no. No, por hablar y... Fíjate que no. Yo te veo como muy entretenida aquí. Mi amor, es que esta es una amiga, mi amiga que ha sido una amiga, una amiga de verdad. Ah, qué bueno, sí. Entonces, ¿sabes? Tengo relación con ella bonita. No, qué bonito. Una amiga de hace años. Es Carly. Ah, claro. Claro, yo la quiero porque es nuestra... Es nuestra blanca, Nieve. Es nuestra blanca. ¿Sí o no? Sí. Y siempre es muy linda de su corazón, igual que Ninet. Es una persona responsable. Es una persona que, por ser periodista, tiene conciencia de lo que es llevar un comentario adecuado en el momento, pero no deja de ser ser humano. Bueno, en eso sí no estoy de acuerdo con Nurka. Por favor, que va a ser buena la Ninet. Buena para el circo del aburrimiento será ella es chismosa, c*** falso y mala persona. Todas cometemos errores. Aquí no hay nadie perfecto. La cosa es aceptar que los cometes. Así es. Es pedirlo. Hay gente que no les da para tanto. Aceptar. Aceptar. Y aceptar que cuando hay mentiras, hay mentiras y hay que decirlo. Y cuando hay brujería y cuando hay arpías... No estoy hablando contigo. Es que tú vas a seguir con lo mismo. Ya me tienes harta con lo mismo. Ya me tienes harta con lo mismo. No. Ya basta. No, no dijiste porque ya me estás tirando la vaina y ya me tienes harta con lo mismo. Ya. Si tú tienes un problema conmigo, me lo dices. Basta, basta, basta. Prefiero soplar este pito que soplarle una c*** a esa luz y que es lo que me provoca. Mira, Scarlett, ¿qué te parece como mi sexta marida? Ya. Teniendo marido, teniendo marido con esas mujeres. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No queremos saber tanto. Mi madre es santa. No queremos saber tanto, ¿verdad? Ya nos dimos el beso y tú mirando para allá, tonta. Es inmenso. Ya te lo perdiste. Ya te lo perdiste. Condón carnavalista. Mejor siéntate y ya que... ¿Qué pasa? Tienes que te voy a estar amargada. No, ¿qué pasa? Que estamos en una fiesta y... ¿Y estás amargada? ¿Quién es amargada? Yo. No, no. Relájate para nada. No es para divertirme, no para ver cochinadas. Comadre, no m****. A ti te dieron un beso de piquito y tú no le hiciste tanto de pedo. A mí me vale madre lo que opina la gente. Y si le quiero dar besito de piquito a toda mi familia, a mis amigos, a mi mía, a quien yo quiera, lo hago. Y si a alguien le molesta, que se masturbe. No sea c******. Ya, ten si quieta. Dense todos los besos que quieran en la privacidad de su habitación. ¿Por qué? Porque para mí sí me siento un poco ofendida que estén haciendo esto en lanta de mí. Y ya. Y si quieren, me voy. Si quieren, me voy para que ustedes sigan. Luis me cae muy bien. Mi amor, ¿y por qué? Óyeme una cosa. A ti te ofende un beso de amor, de felicidad. No te ofende la marramucia que tú haces. 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 Pero no se puede decir. Perdón. Ella le cuenta. No, perdón, mi m****. Ella le cuenta todo a Luis. Ah, qué bueno. Estoy tratando de tolerar, respirando profundamente. Ojalá que no acaben con mi paciencia. O sea, señores. Sí, sí, les ofende. A mí me ofende esto. Pero si quieren, me voy. Pues no te ofende. No te ofende. No te vayas. No te vayas. No te vayas. A ti no te ofende las cosas que tú haces. Siéntate. Está demandada por todos los tribunales de este país, chica. Oh, my God. Y está ofendiéndote por un beso pinche que yo me doy con ella. Pero es una descarada, chica. Ya, Mimi, ya. Ya, por favor. ¿Dónde vas a ir esta noche? Oh, my God. Bueno, está bien. Esta noche. Cuidado por el vidrio. Cuidado por el vidrio. A ver, a ver, a ver. Cuidado por el vidrio. ¿Pero qué está diciendo esta vieja? ¿Qué sabe ella de mí? Que lo explique porque seguramente es otro de sus inventos. Tengo unos documentos donde dicen que tú eres una estafadora. ¿Ah, sí? Sí, sí los tengo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Oh, my God. Los problemas empiezan porque dejamos todos... Vean. Ya es toda esta . Me tiran hasta la madre. Mira. ¿Quieren show? Yo se lo voy a dar. Por favor. ¡Ah! 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 Me duele mucho que estas mujeres terminen todo con violencia. De verdad que uno termina no solamente golpeado físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Esto es... Esto es horrible. ¡Todo el tiempo! ¡Beneando! ¡Ya me tienes! ¡Ah! 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 Estas mujeres le amargan la vida a uno hasta el cumpleaños y provocan que uno haga cosas que uno no quisiera hacer. Tranquila, tranquila. ¡Ah! 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 Que los Remil parió! Vocês lo pensaron desde que llegaron! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Mal gusto! Ni siquiera te sabes vestir, imbécil. Ah, ¡pero mira la voz con sus b... pestañas postizas. ¿Por qué te retorces con tu veneno? Frígida. Pero, ¡no aprendes, estúpida! ¡No aprendes, estúpida! ¡N vé! ¡Ven, ven, ven, ven! Es como una epidemia, güey. Esto que acabas de hacer, qué vergüenza para ti, la verdad. Ay, pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué digna, qué digna. Usa tu tiempo para ser productiva. No te ganaste nada. No te ganaste nada con eso, ¿ok? Yo no te ofendí. Jamás te dije alcohólica. Tú eres una farsante de mierda. Lo soy. Además que me hiciste una emboscada. ¿Emboscada? La verdad es que esta mujer está totalmente loca, porque lo único que yo hice es tratar de ayudarla. Y me llevaste. Mira, tú eres una farsante de mierda. No vayas a hacer la mierda que te vas a arrepentir. Qué coño te voy a hacer, chica. A ver, házmelo, házmelo que quieras. No, no te voy a hacer. Porque yo no te voy a tocar. Yo no te voy a tocar. Qué digna, qué digna, la señora digna. A ver, me quitas mi vino. Es más, deja tomar un poquito antes. No, me voy a tomar el vino, mire. Ok. Me lo voy a echar encima. ¿Así? Así. Ve cómo está nunca. Eso no es... Ay, sí. Qué chola. ¿Qué quieres tú? Que te la ponga, que te rompa el otro brazo. ¿Sabes qué? Viejas pendejas en este grupo. No, mi amor. Tú eres una farsante, chica. Tú eres una farsante que además haces emboscada. Una mujer buscando la felicidad de los otros cuando tú eres una mujer infeliz. Infeliz. Vive tu vida. La mejor. Y déjame a mí vivir mi vida. La mejor. Ya pasó. Relájate, boluda. Basta. Relájate. Mira, vos tranquila. No me hables. No, no escuché. Toma, mami. Toma. Toma un poquito de agua. Está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Ya, ya. Te corrolla. Te corrolla. Te corrolla. Basta. Toma agua. Te corrolla. Cabrón. Toma. Toma un poquito de agua. Toma. Toma agua. Ya. Respira. Respira. No aprendo, no aprendo, no aprendo. Lo más triste es que me veo como masoquista. Mientras más p***azo y más tropiezo, más vuelvo a caer con estas desgraciadas. Tengo los papeles donde dice que eres una tracalera. Tráelos. Como decimos en mi país. Tráelos. Tráelos. Tráelos, por favor. Tú sabes lo que voy a hacer con estos papeles. Me los voy a enrollar. ¿En qué? ¿Sabes? Con tu dignidad me la paso por el c*** de tu dignidad. Ah, bueno, bueno. ¿Sabes? Aprendo a ser feliz, chica. ¿Qué se hace? No, no, no. Te voy a dar, te voy a dar. No me tocas, chica. Te voy a decir, qué bueno, qué bueno. No, mi vida, anda a tocar, anda a tocar. No, mi amor. ¿Sabes qué? Enflea tu dinero. A mí tú no me tocas. A mí no me tocas. En tu teatrito, en tu teatrito. ¿Qué? A mí no me tocas. Oye, me encanta que te... Yo creo que estás enamorada de mí, la verdad. No, mi amor. Porque está investigándome. ¿Qué es eso, Mimi? Por favor, tienes tanto tiempo en tu vida. Bueno, mi amor, si aquí la única que se afectó por el beso que yo le di fuite. ¿Tienes tanto tiempo en tu vida? ¿Pero qué te pasa? Si te di un beso y pensaste que soy lesbiana, que soy... ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para dar a una investigadora a investigarme? Ay, oye, me siento... Qué honor, la verdad. Al menos no voy por la vida estafando y viviendo con un hombre solamente por el dinero. Porque yo sí trabajo y hago cosas honradas. No como tú. Te lastimaste, mami. Chito, no me he visto como todo. Perdóname, no. No, no, no. No es tu culpa. Perdóname, perdóname, perdóname. Dami, no es tu culpa. Perdónanos a todos. Ah, mira, se me olvidó una cosa. En vez de estar preocupándote por mi vida, que realmente a ti no te interesa... Basta, por favor. ¿Por qué no te buscas un centro de rehabilitación? Pero momentico, chica, momentico. Tú quieres hablar dignamente. Alcohólicos anónimos para que no termines como tu madre. Pero ¿qué te pasa? Mira, tú eres una... ¡Basta, por favor! ¡Basta! 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 Ya quisieran tener mi vida. Apárate ahí con tu dignidad esa de... ¡No me toques, c***o! ¡No me toques! Hey, ¿pero qué es esto, querida? Acá todo el mundo está muy alterado. Me parece que voy a tener que ponerme a repartir tranquilizantes a todas. A ver si se calman. ¿Eh? Que te crees muy digna. ¡Qué c***o es lo que tú te crees! Yo no te voy a tocar a mí. Mira, chica, tú eres... ¿Qué c***o te crees tú? ¿Qué c***o te crees tú en la vida? ¿Qué c***o es lo que tú te crees? Suéltame, no te vas a arrepentir. Suéltame. No, no me suelto. Suéltame, mimi. ¡No me suelto! ¿Qué c***o te crees tú porque está metiendo a mi mamá esta vaina, chica? Mimí está muy mal y yo no me voy a rebajar a su nivel. Jamás le voy a pegar a una mujer mayor de 60 años y, aparte, borracha. Eso no va conmigo. ¿Qué te pasa, m***a? Basta, mimi, basta. Mira, yo me voy porque tú no... Ni siquiera... Mira, es que tú no te mereces. Ni siquiera que yo me arreche un c***o. No, tranquila. ¡Que no me toques! Ya se acabó esta vaina. La vas a pagar. Tú la vas a pagar. Te metiste con mi mamá, que es lo más grande de mi vida. Vale. Bájale, bájale, bájale. Bájale que yo... Yo sí me tomé hasta el agua de los floreros anoche. Después de toda la intensidad que hubo anoche, no hay nada mejor que hacer ejercicio para botar toda... toda esa energía negativa. Porque yo todavía me siento en shock con todo lo que pasó. ¿Cómo me quedó eso? Está chiquito, ¿no? Chama. Puedo haber sido peor, sí. Puedo haber sido peor. ¿Con qué se pasó eso? Es que no lo sé. Chica, pudo con tanto plato, con tanto vaso, con tanto cuchillo y tenedor. Pudo haber sido peor. Me da pena. Me da dolor que le pase esto a New York en sus 50 años. Me da dolor que no se puedan aguantar. Yo entiendo por qué... Bueno, pero esto no es primera vez que Mimi hace una cosa como esa. Mira, el día que yo traté de aclarar todo también, la señora hizo su revolu y su chiquicho. Chica, yo no sé. Fue parte y parte. Fue Mimi, fue Lucelva. Fue Lucelva, fue Mimi. O sea, es todo. Es todo un conjunto. No, Mimi estaba puya. Y puya. Y puya. Bueno, Patricia, no me hables mal de Mimi. No quiero que hablemos de Mimi. A ver, si yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Que ahora seamos buenas amigas nuevamente no significa que ella no estaba provocando, ¿ah? Tú también andas con una rencilla con Inet. Ay, ¿te parece justo lo que ella hizo? No, y se lo dije. Te refieres a lo del cuarto, ¿no? Te pusiste una cara de que me vas a defender. Obvio, obvio que te voy a defender. Claro que lo hice. Sí le pregunté porque no me pareció bien. Estuvo muy feo. Como un cuarto con una sola cama para ti y para Sandra. Imagínate, yo quedándome con la peróxida esa, la lora esa que no para una sola vez. ¿Cómo iba a dormir con eso? Realmente yo me siento muy, pero muy descompuesta hoy. Tengo los ánimos en el piso. No tengo ganas ni de ver a nadie. Lo que quisiera es encapsularme, desaparecer. ¿Cómo naciste? Toda dolorida. A ver, ¿por qué? En mi mano. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que cuando te montaste en la mesa? Cuando naciste así, ¿te lastimaste? Pues es que yo creo que yo anoche me caí a p***o yo sola. El puerto coraje que tenía. Nurka no se merecía esto. A estas mujeres egoístas lo único que les importa es ellas mismas. Oye, la que está allá afuera, ¿no es Mimi? Sí. Lleva ahí sentada un rato. Nurka, te tengo un día preparado. No sé, te veo un poco desanimada, pero creo que esto te va a ayudar. Tú lo conoces, Austin. Hay que salir a pasear. Tengo varias actividades preparadas. Ya llamé a las chicas. Mi mano, no te enoques. Pero no quiero, no tengo ganas de nada. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, sí, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer qué? Porque Niné me dijo, vamos a hacer unas actividades en la ciudad. Yo nunca me enteré de esto. No, ella me pidió que te... Ay, ella no me podía, ¿qué? Sus dedos son muy delicados. Avísale a Patricia. Qué raro que la c*** de goma de Niné me quiera invitar a mí. Muy raro. Porque ella a mí me odia. Prométeme algo, por favor. ¿Qué? Vamos a hacer el grandísimo esfuerzo de mantener la paz hoy. Hoy. Tratemos de que dure hasta las 12 de la noche, como Cenicienta. Por favor. Por unirca. Ya que le arruinamos el cumpleaños. Claro, como tú eres Blanca Nieve, tú quieres ahora traer otro dibujo animado a la historia. Maleficent. Calma. Vámonos, chicas. Vente. ¡Corre, corre! Termina de quemar el alcohol. No me voy a aguantar. La que voy a quemar es a la bruja esa. ¿Oíste? Me hiciste esa sorpresa antes de mi cumpleaños. Sí. Imagínate que... Ya sé que no las tengo que invitar. ¿Por qué? No las quieres. No las quieres. Ni las invites ya. No, a mi cumpleaños. ¿Cómo crees que las voy a invitar? No, mija. Pero si ya está garantizado que te la echan a perder todo. No, no, no. Y con mis hijos presentes, mis amigos, mi gente. No, la familia. No, 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 no. Si las invitas, con bodyguards. Ok. Que en el minuto que quieran decir algo, le pones la mano en la boca. Sí. Te estás riendo. Ay, es mi niño. Así que vamos. ¿Te listas? Nos vamos a desayunar. Austin, te va a encantar. Bueno, vamos. ¿Ya listas? Sí. Estoy feliz que por fin pude animar a Nurka. Espero entretenerla para que ella se olvide de todo lo feo que pasó y que disfrute de este cumpleaños. Me quiero llevar todas mis cosas de esas 50 años. El gorrito, todo eso. Ok. Yo te lo guardé todo. En todo que limpiamos y todo, yo te lo guardé. Voy por mi bolsita. No quiero ver esa carita. Ánimo. Mimi, ¿qué te pasa? Buenos días. ¿Cómo naciste? Esta historia es de nunca acabar. Tengo que convencer a una y después tengo que contentar a la otra. Estas mujeres me van a acabar toda mi energía. ¿Qué pasa, Mimi? Pasa que no tengo ganas de nada, chica. Ay. Tú no debes estar así. Yo ya, ahorita acabo de convencer a Nurka porque imagínate todo lo que pasó anoche. Ella está mal. Tampoco quería ir. Y ya la convencí. ¿Me vas a decir ahora tú que no quieres ir? No, yo no quiero hacer nada, chica. Yo me siento mal. Me siento triste, deprimida, porque le echamos a perder el cumpleaños a Nurka. Porque cómo es posible que la Lucy, esa desgraciada, haya nombrado a mi mamá en toda la conversación. A veces uno tiene que hablar, Mimi, para desahogarse, para poder que se vaya ese sentimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? Anoche... Es que no sé ni cómo contar. Anoche Lucy me dijo las cosas más horribles. Me ofendió demasiado. ¿Pero qué te dijo? Dime. Ay, qué lindas. Esto se ve lo que es la campana bella, ¿verdad? Este viaje, señoras, hay que aprovecharlo, cueste lo que cueste, y dejar el drama atrás. ¿Cuándo realmente tienes tiempo en tu vida de todos los días a sentarte así, mira? Tranquila, ve a la gente pasar, nadie grita, nadie critica. La verdad. Es una paz tan bonita. ¿Por qué siempre tiene que ver esa que siempre tiene que picar y empezar algo? Algo tan bonito como ver su cumpleaños de Ninca y haber terminado tan horrible. ¿Cuál es la idea? Mi intención no fue haber acabado mal, sino yo quería que Mimi se comportara como una dama, porque no soporto juntarme con gente con ese tipo de comportamiento. Pero nosotras que tenemos una vida ya hecha. ¿Qué necesidad? Estamos plenas. ¿Por qué nos dejamos llevar por el ego? Porque tenemos que cortarla, tenemos que... Cuando uno viene a atacar, dejarlas que nos ataquen. Dejar de hacer esta guerra de querer defender, de querer tener la razón. Porque yo ya no quiero tener más la razón. Yo ya quiero... Bueno, entiendes que tampoco no puedes... No puedes... Si te atacan, no puedes quedarte ahí sentadita como... Sí, yo ya quiero quedarme... O sea... Quiero quedarme sentadita y calladita. Quiero dejar de tener la razón. Quiero dejar el ego. Quiero dejar de querer ganar. Realmente, ganar o perder a mí no me importa. Y yo ya lo comprobé con Niurka. Lo único que quiero en mi vida es tener paz y disfrutar los momentos y los lugares hermosos. ¿De qué? De mi mamá. Que yo iba a terminar como mi mamá alcohólica. Lucy no debió de meterse con la mamá de Mimi. La familia, la madre, los hijos se respetan, son sagrados. Eso fue un golpe muy bajo. Te quebró. Ella te quebró. A ti. Con eso. Más que eso. Es algo muy doloroso. Ella no tiene por qué decirlo así y de esa... O sea, eso uno es un... Es que yo no sé ni qué decirte porque... ¿Y qué quedaron? En nada. Yo la quería estrangular, pegar. ¡Mimi! ¡Claro! ¡Sí! Me sacó todo ese... ¡Mini! ¿Entiendes? Lo que te estoy diciendo, no así, que lo que me daban ganas era de... Le tiré una copa. ¿Una copa? Sí. Lo de mi mamá es muy fuerte para mí. Cada vez que me tocan ese tema, yo vuelvo a revivir las cosas. Es muy doloroso. Tú sabes que yo te quiero. ¿Tú lo sabes? Yo sé, mi amor. Yo sé que tú me quieres. Pero también quiero decirte una cosa. Yo anoche le dije a ella que ella era una estafadora. Yo no digo mentiras, Nene. Yo le busqué un investigador. Ella no tiene nada. No tiene ni un dólar. Está todo demandada. Tiene pura estafa. Todo lo de ella es falso. Su matrimonio. Su felicidad. ¿Y tú tienes esos documentos? Sí, yo los tengo. La verdad que esto sí me toma por sorpresa. Que Lucy no tenga nada, ni un dólar. Ella siempre nos ha demostrado que es una millonaria. Esos papeles los quiero ver yo misma. Te vas a arreglar. Nos vamos a ir. No vayas a decirle nada, Nene. No, mi amor. Yo no quiero que tú tampoco digas nada de lo que te acabo de decir. Ni a Patricia, ni a Niurka. Nada, nada. ¿Cómo está Niurka? Nada. No, me costó convencerla a ir al desayuno. Está muy dolida. Está harta. Ella se quería ir. No quiere saber nada. Entonces, tenemos que ayudar. Sí, vamos, mi amor. Sí, vamos. Olvídate. Tú eres buena. Respirar. Dale. We're five. Five of us. Right this way. It's her birthday. Happy birthday. Happy birthday, girl. Yes. The big five-o. Yeah. You like twenty-one. Ah. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? She can drink. ¿Puede tomar? ¿Hablas español? Poquito. Ah, poquito español. Mila. Poquito español habla. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, buenísima! Pues yo sí quiero que todas estemos felices y hagamos lo que venimos a hacer. A disfrutar en grande el cumpleaños de New Yorker. Así que, mami. Ya. Vámonos. Que ese tumbado no lo llevas tú. Va, así que levántalo. Me gusta ver que están bien contentos. Pero es por ti, mamacita. Nos preocupa cómo estés. Estoy frágil y tengo ganas de llorar. No. Cualquier cosa me va a hacer llorar. No, no, no. Así es como me siento. No tengo ganas de nada. Estas mujeres ven la vida por el lado negativo. No logran ver lo positivo de la vida o convertir lo malo en bueno. Yurka, yo te quería pedir disculpas por la parte que me toca. Ay, mimi. Yo sé que tengo mucha culpa de lo que pasó. No, ya. No me digas eso. Todas tenemos culpa. Todas. De una u otra forma. No, mima, no me haga eso. No. De contra que traigo el llanto en el canate. Yo no quise arruinarle a Nurka su fiesta. Pero la luz se me sacó de quiso. Me hizo hacer cosas que yo nunca hago. Todas traemos nuestros motivos. Y todas tenemos razón. Cada vez que ustedes se arreglan, yo me pongo feliz. Gracias. Hoy sí me voy a empedar bien. Eso. Eso. Así se dice. Bueno, vamos a organizarle algo divertido a Nurka para sus 50 años de verdad. Porque esta Ninet es tan aburrida, más aburrida que el agua de los fideos. No sirve para nada. Esa es una cinta con la cornetita. Nosotras tenemos que organizarle algo de verdad. Algo bueno de verdad. Pero nosotros lo vamos a controlar, ¿ok? Oigan, ¿alguien sabe dónde están Lucilva y Patrick y Sandra? Yo estoy aquí. No sé. Pero nadie sabe. No le escribieron, nadie les escribió. ¿Tú les avisaste que venían? A ver, nosotras anoche estábamos en el cuarto. Yo no sé. Miren qué pasó anoche. Nada. Mientras nosotras platicábamos, allá afuera se oía un escándalo horrible. ¿Estaban qué? ¿Peleando o fiestando? Fiestando. Yo no quiero amargarle la mañana a Niurka. Suficiente que le echamos a perder su fiesta. Así que yo prefiero no decir nada. Yo escuchaba más gritos que otra cosa. No, estaban fiestando. Estábamos fiestando, gritando, celebrando. Y bueno, nada. Estábamos hablando de lo arrecho que era. Eso no fue lo que yo vi. Pero si no me creemos, no puedo hacer más nada. No, Mimi, pero es que no es que yo no creo que no. Ustedes estaban gritando mal. No, mi amor, estás equivocada. Ustedes peleando. Bueno, pero si no quiere contarnos. No quiere contar otra cosa, mi amor. No es el momento ahorita, ¿no? Bueno, nada. Yo me callo. Como a estas les encanta estar engañándose una a la otra, pero a mí nadie me engaña. Yo las cosas las digo como son. Ahí hubo trifulca de barrio. Yo te quiero ofrecer una disculpa. ¿A mí? ¿Por qué? Ayer... No, ¿qué? Blancanieve te grité bien feo. Cuando te hiciste esto que fue bien horrible. ¿Qué habrá sido eso? Nada. Eso fue un moquito macho y le picó ayer. No, yo creo que fue el plato. Yo te adoro, Nurka Marcos. Buena a los 50. A ver si sacamos un libro. En un momento de histeria uno hace cualquier cosa. La verdad es que yo estaba muy enojada, muy encabronada, muy desquiciada. Lamentablemente Scarlett fue víctima de todo el tiradero que se armó. ¡Epa! Ok, chicas, el libro. Vámonos. ¿Vámonos? ¿A qué? Ya. Vámonos a una actividad. Yo ya me cambié. Mira, yo espero que tu actividad no tenga nada que ver ni con nadar, ni con correr, ni con ejercitarse. Porque ya bastante tuve con esa corridita de esta mañana tuya. Muy mala idea, by the way. ¿Qué tenés? ¿Por qué estás tan segura de que te encontró algo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasó? Déjate una pregunta a ti. ¿Dudas de mí? A mí me da mucha curiosidad de lo que puede estar escondiendo Lucy. Porque a mí mí la vi con mucha seguridad haciendo sus afirmaciones. No, no, no dudo de vos, por supuesto que no. Pero quiero saber, quiero saber lo que pasó. Obviamente, tropezones siempre todo el mundo tiene en la vida. O sea, que no es que dudo, pero uno a veces hace una... Se arriesga financieramente, ¿no? Y después te recuperas. ¿Sabes qué, Sandra? Ah, sí, quiero esto. Tropezones he tenido miles. Güey. Y todavía los que me faltan. ¡Uh! Yo no tengo nada que ocultar. Y el hecho de que existen cientos de demandas contra mí demuestra que tengo bienes. Es parte del negocio. Tú entiendes lo que es tener propiedades. Tú entiendes lo que es tener business partners, ¿verdad? Ya. Fíjate lo que es tan p****** que es mi mí. Y se pone a investigarme algo que pasó hace casi quince años de mi vida. Que una demanda de 200 mil dólares termine pagando casi tres millones. ¿Y qué? Lo pagué, lo hice. Sí, vendí joyas, vendí coches. Pero me quedé con todo el rancho. Vendí las vacas, pero me quedé con el rancho. ¿Y de qué era la demanda? Y el rancho sigue produciendo. ¿Y qué era la demanda? Que la demanda, ¿de qué es la demanda? Una demanda de negocios, una demanda de propiedades. ¡Ah! Y ya. ¡Ah! 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 ¡Ah!